Hoy tengo para comer este fragmento de mondongo de vaga. Yo tengo una fina porción de oveja churra. ¿Podemos compartirlo? Claro. ¡Puedo compartirlo también! ¿Qué tienes? ¡Un trozo de chope! ¡Ah! ¡Qué asco madre! ¡Pero qué cosa más repugnante! No te molestes. Es que no le gustan las aceitunas. No te molestes.